Música Muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo reportaje Hoy nos vamos a salir un poquito de la temática ficción, sino que nos vamos a trasladar a la vida real En este caso vamos a hablar de todos los casos en los que la saga de Child's Play ha sido acusada de incitar a asesinatos o de ser influencia para asesinos y matar en nombre de Chucky Algunas veces, algunos adolescentes y niños han utilizado el nombre de Chucky en juicios para excusarse por los asesinatos que han cometido a otras personas Así que en este vídeo vamos a recopilar esos casos que hubieron hace bastantes años, por suerte ahora ya no ocurre pero que sí que mancharon un poquito a la saga, que incluso hicieron que algunas cadenas de televisión se pensaran en emitir la saga y un poco esconderla para que no hubiesen polémicas y demás Así que vamos con la polémica de Child's Play y su acusación a incitar a asesinatos Comenzamos Bueno, pues vamos, como diría mi colega de Star Wars ¡Al turrón! Y es que la saga de Child's Play fue víctima de ser acusada de provocar o incitar a algunos de los asesinatos más sonados en Estados Unidos Vamos a contar algunos de ellos Contemos la historia desde el inicio Durante el lanzamiento inicial de Child's Play, la primera película, una gran multitud de manifestantes fueron a la entrada principal de la Metro Golden Mayor pidiendo la prohibición de la película porque, según ellos, incitaría la violencia en los niños Los reporteros de noticieros locales, de dos cadenas de televisión diferentes, emitían en vivo desde el lugar El productor David Kirchner estaba viendo la manifestación en la televisión y se sorprendió Jeffrey Hilton, que había trabajado en la oficina de Kirchner en Metro Golden Mayor indicó que podía calmar todo este disturbio en tan solo 10 minutos Mientras Kirchner observaba desde la seguridad de su oficina, Hilton habló con el líder del grupo y le estrechó la mano El grupo se dispersó al instante para disgusto de los reporteros que querían sacar tajada de todo esto Hilton no le reveló jamás a Kirchner si había sido una amenaza o una simple diplomacia lo que salvó ese día A pesar de la diplomacia de Hilton, la serie de películas estuvo plagada de acusaciones de incitar la violencia en los niños Esta es Susan Kapper, y este niño es James Bulger ¿Qué tienen en común? Ambos fueron asesinados en nombre de Chucky, supuestamente, sus víctimas habían sido influenciadas por Child's Play También tenemos a The Cleaner, una pandilla de asesinos en serie rusos y neonazis Y otro caso más que vamos a comentar en este vídeo El asesinato de Susan Kapper se cometió en el Gran Manchester, Inglaterra, en diciembre de 1992 Susan Jane Kapper, de 16 años, murió en el hospital Whittington el 18 de diciembre de 1992 debido a un fallo de múltiples órganos que surgió de quemaduras del 80% de su cuerpo después de ser quemada el 14 de diciembre Antes de su muerte, Kapper relató que había sido secuestrada y mantenida prisionera durante 7 días en una casa en Moston, Manchester, donde fue golpeada y torturada La sacaron de la casa en coche, la llevaron al campo y la obligaron a salir del coche prácticamente desnuda en un bosque de Wernet Lowe, donde le echaron gasolina y la prendieron fuego La tortura y el asesinato surgieron de la venganza de agravios triviales, un insulto sexual infección con piojos públicos y la pérdida de un pelaje rosa Los detectives que realizaron la investigación dijeron que por pura brutalidad sin sentido El crimen se clasificó junto a la tortura infligida a los niños por los asesinos moros El caso fue a juicio en noviembre de 1993, pero recibió relativamente poca publicidad entre comillas, justo porque coincidió con el juicio de Robert Thompson y John Benables por el asesinato del niño que hemos comentado al principio, James Balger El 17 de diciembre de 1993, Jim Powell, de 26 años, su ex esposo, Glenn Powell, de 29 años y Bernadette McNally, de 24, fueron sentenciadas a cadena perpetua por sus partes en el asesinato Jeffrey Leight, de 27 años, fue encarcelado durante 8 años por encarcelamiento falso El hermano de Jim Powell, Clifford Puck, de 18 años, estuvo en la institución de delincuentes juveniles por encarcelamiento falso y conspiración por causar daños corporales graves Anthony Michael Dutton tenía 16 años en el momento del asesinato y también fue declarado culpable de asesinato y condenado a ser detenido a placer de su majestad en virtud del artículo 53 de la Ley de Niños y Jóvenes de 1933 ¿Qué vinculación tiene este caso en concreto con Chucky o con Talesplay? Durante el juicio a Susan Kapper, se dijo que Bernadette McNally, de 24 años, había dicho Soy Chucky y Chucky quiere jugar, mientras le inyectaba anfetamina a Miss Kapper Jim Powell, de 26 años, otro de los asesinos de la señorita Kapper, dijo en el juicio Chucky es Bernie, es decir, que Chucky es Bernadette McNally También he visto la película sobre ese muñeco que cobra vida y mata personas También existe una cinta de música rave en la que usaban repetidamente los captores de Miss Kapper antes de que la rociaran con gasolina y la prendieran y esta cinta contenía el eslogan del muñeco Tom Holland, el director de la película original Este no, este, este no, este Rechazó la evidencia del juicio de Kapper, el consideró ridículo que McNally interpretara al personaje de Chucky mientras la asesinaba y negó que las películas de terror pudieran desencadenar un comportamiento tan violento Admitió que estaba mal que a los niños se les permitiera ver escenas de violencia gráfica Tom dijo, puedo verlo dando pesadillas a los adolescentes Pero no puedo imaginarme por qué alguien dejaría que un niño vea una película tan aterradora Esto lo dijo en el programa Today de BBC Radio 4 El caso de James Balger aún me estremece mucho más porque son bastante más niños James Patrick Balger era un niño de 2 años de Kirby, Mercedite, en Inglaterra Fue secuestrado, torturado y asesinado por dos niños de 10 años, Robert Thompson y John Benables Balger fue secuestrado del centro comercial New Strand en Butel ya que su madre le había quitado los ojos de encima por un rato Su cuerpo fue mutilado y fue encontrado en una línea de ferrocarril a 4 kilómetros de distancia en Walton, Liverpool dos días después de su secuestro Thompson y Benables fueron acusados el 20 de febrero de 1993 del secuestro y asesinato de Balger Fueron declarados culpables el 24 de noviembre de ese mismo año convirtiéndose en los asesinos convictos más jóvenes en la historia británica moderna Fueron condenados a detención hasta que una decisión de la Junta de Libertad Condicional en junio del 2001 recomendó su liberación con licencia de por vida de 18 años En 2010 Benables fue enviado a prisión por violar los términos de su licencia y fue liberado de nuevo en libertad condicional en 2013 En 2017 Benables fue nuevamente enviado a prisión por poseer imágenes de abuso infantil en su ordenador Este hombre no aprendió nada en todos esos años El caso Bulger ha provocado un amplio debate sobre el tema de cómo manejar a los delincuentes juveniles cuando son sentenciados o liberados de la custodia en vistas de que Benables pues seguía cometiendo delitos a pesar de darles estas oportunidades ¿Qué vinculación tiene este caso con Child's Play 3? Child's Play 3 estuvo bajo escrutinio durante el juicio de Robert Thompson y John Benables ambos de 12 años, repito, por el asesinato de James Bulger que tan solo tenía dos Se dijo que habían imitado una escena en la que una de las víctimas de Chucky está disparando con pintura azul y alguna escena más, aunque esas acusaciones jamás se han demostrado El padre de Benables, Neil, alquiló la película para mayores de 18 años Child's Play 3 un mes antes de que James fuera asesinado aunque él negó que su hijo la hubiera visto Al parecer los niños lograron apoderarse de la película a través del alquiler de su padre Sin embargo, la policía descubrió que el hijo no vivía con su padre por lo que en ese momento era poco probable que hubiera visto la película El juez de primera instancia ante estas declaraciones, Morland, sugirió que la exposición a vídeos violentos podría haber influido en el comportamiento de estos niños inculpando indirectamente a la película como medio de influencia de asesinato David Elsten, jefe de programas de Sky TV Rechazó cualquier vínculo de causa y efecto entre películas violentas y los niños asesinos sádicos La cadena canceló una tercera proyección de Child's Play 3 dos días después del final del juicio de Bulger porque argumentaron que mostrar la película podría ser inapropiado y también bastante insensible con lo que había pasado Vamos ahora a hablar del caso de dos hermanos del año 2009 Estos hermanos tenían 11 y 12 años y fueron condenados por el tribunal de Sheffield en el norte de Inglaterra a un mínimo de 5 años de detención por la brutal agresión contra dos pequeños de su misma edad Los hechos ocurrieron en abril en la localidad minera de Edlington en Yorkshire Sí, Yorkshire, ¿os suena? Los atacantes atrajeron a sus víctimas a un vertedero donde durante 90 minutos les golpearon con ladrillos y palos intentaron estrangularles, les desnudaron, laceraron y cortaron sus cuerpos y les obligaron a realizar diferentes actos sexuales Al mayor de los niños incluso le llegaron a romper una taza de váter en la cabeza La policía le halló horas más tarde en estado de coma después de que su compañero ensangrentado diera la alerta por el pueblo Se trata de una agresión prolongada y de una violencia sádica sin otro motivo que el de herir y humillar Señaló en su sentencia el juez Brian Cave que los culpables escucharon sin expresar ningún tipo de remordimiento o emoción alguna Los agresores, que vienen de una familia agresiva y caótica, estaban acostumbrados desde los 9 años a ver películas pornográficas y cintas de terror violentas Entre esas cintas, como no, estaba la saga de Chucky, que comentaron en el juicio que era su inspiración Bebían habitualmente alcohol y fumaban marihuana y cigarrillos, sí, con tan solo 11 y 12 años El mismo día de la brutal agresión, habían también atacado a otro niño y habían sido citados por la policía Los dos hermanos quedaron en un hogar de acogida bajo el supuesto control de los servicios sociales para menores de Doncaster Con un largo historial de desastres e incompetencia con solo 11 y 12 años Menuda pieza de niños El último caso del vídeo de hoy en el que Chucky está involucrado, supuestamente, es el de Elena Lobacheva Una asesina en serie rusa que forma parte del grupo The Cleaners, los limpiadores, asesinos en serie rusos y neonazis Elena Lobacheva nació en 1989 en Moscú, Rusia Desde niña fue solitaria y proclive a la violencia A veces le gustaba maltratar animales, sobre todo gatos, y pasaba largas horas mirando películas de terror Desde su infancia estuvo obsesionada con una película en concreto Esta era La novia de Chucky, protagonizada por Jennifer Tilly, Brad Durif y Katherine Hale Le gustaba tanto que incluso se hizo un tatuaje en el brazo Que esto tampoco significa nada, porque conozco muchos fans que tienen tatuajes de Chucky y no son asesinos sádicos Su muñeco favorito, estando tatuado en el brazo, iba a estar siempre a su lado Esa película se convirtió en una especie de instrucción e inspiración para ella Vais a entender por qué, conforme contemos su caso Elena compartía la vivienda con su madre y su padrastro Los vecinos la consideraban, como siempre, una chica amable y agradable Sin embargo, su oscura transformación se fue reflejando en su apariencia Además de los tatuajes, que no solo tenía de Chucky Elena Lobacheva se afeitó la cabeza y comenzó a usar ropa militar Según el informe, el cuarto de Lobacheva estaba desordenado y sucio Había muy malos olores y objetos personales tirados por todo el suelo Elena Lobacheva y su amante Paul Voitov, simulando ser Tiffany y Chucky Se convirtieron en cazadores de indigentes Ellos mismos se hacían llamar la banda de los limpiadores Y estaban dispuestos a que Moscú quedara libre Aquellos a quienes consideraban unos parásitos desarrapados Durante ocho meses, utilizando una amplia gama de cuchillos Se dedicaron a recorrer las calles, acuchillando a los vagabundos Y haciendo fotografías y vídeos de los asesinatos Así pues, la saga Chisplay, cualquiera de las películas Ya habéis visto que hemos hablado del caso de la primera Después de la tercera y también la cuarta Ha sido siempre acusada o ha sido inspiración Según algunos asesinos para causar asesinatos Vosotros creéis que esta saga o algunas de estas películas se merece Que se utilicen en un juicio para, de alguna forma, ¿cómo explicaría? Para excusarse de que no es porque ellos sean asesinos Sino porque están influenciados por películas ¿Creéis que estas acusaciones son justas para esta saga, para el personaje? ¿O creéis que las acusaciones a películas de terror, incluso a videojuegos, son fundadas? Dejarlo todo en comentarios Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el vídeo en el que hemos tratado las polémicas que involucran a Chucky Y asesinatos reales que se hicieron en su nombre Ahora dejadme en comentarios qué opináis sobre todo esto Si os parece, pues, lícito Que se use una saga o un videojuego o cualquier cosa de estas Para excusarse de que tú hayas cometido un asesinato Porque si has cometido un asesinato es porque eres un cabrón Directamente, no es porque influencia de un personaje de ficción O porque matas a gente en un videojuego y querías hacer una vida real Eso solamente ocurre a personas que mentalmente, pues, no están en condiciones Pero bueno, dejando este tema, quedaría para un debate aparte Dejadme en comentarios qué opináis sobre estos sucesos que ocurrieron hace ya un tiempo con la saga de Chucky Como siempre, muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau